El Ateneu Mercantil de Valencia ha acogido el acto de presentación de la Asociación Nacional de Dolor Infantil, Dolorin. Para dar visibilidad a lo que sucede en nuestra infancia con los niños que tienen dolor, ya que están infratratados, de tal manera que hay muchos de ellos, es decir, muchos niños, que no llevan ningún tratamiento cuando están sufriendo un dolor crónico. Esta asociación ha sido recientemente creada por ocho mujeres con amplia trayectoria en sus diferentes disciplinas profesionales en el ámbito de la salud que atienden a pacientes pediátricos. Tenemos una farmacéutica, una anestesista, una fisioterapeuta, otra fisioterapeuta encargada del mindfulness y la relajación, tenemos psicóloga y pedagoga. Estamos todas en común, sensibilizadas frente al dolor infantil y por ello lo hemos creado, porque creemos que tenemos herramientas para poder tratarlo. En el ámbito de la enfermería son fundamentales los cuidados. Las enfermeras lo que queremos con esto es crear unas técnicas para que los niños no sufran dolor cuando nosotros les estamos haciendo unos procedimientos invasivos, como puede ser una inyección, como puede ser un pinchazo o cualquier tipo de actividades invasivas que hacemos con ellos y que les crean dolor. A diferencia de un adulto, el niño no puede decir cuánto dolor siente si nunca ha tenido un tipo de dolor. ¿Esos niños qué les pasa cuando tienen ese dolor crónico y nadie les hace caso? Porque no tiene a lo mejor una base física, necesita una visión multidisciplinar donde haya psicólogos, donde haya fisioterapeutas, donde haya un conjunto de personas que vayan a tratar ese dolor y que no sea solamente médicamente. Uno de los objetivos de la asociación es dar a conocer técnicas frente al dolor infantil que se puedan realizar con facilidad. Son anestésicos locales, utilizar la relajación, utilizar otro tipo de sistemas. Que la enfermera tenga unas herramientas apropiadas para poder trabajar ese dolor. La incidencia del dolor en la población infantil es elevada. Por ello, la asociación ha realizado una encuesta a casi mil niños de dos departamentos de salud de la ciudad de Valencia, de la que se desprende que... Casi la mitad de los niños nos decían que tenían dolor. Pero, como hay dos tipos de dolores, pues uno era el dolor crónico, que tenían el 40% de los niños encuestados, y el dolor crónico, que tenían el 20%. Cuando se trata de dolor crónico, que es aquel que dura más de tres meses, el niño no puede llevar una vida normalizada. Les impide jugar, ir al colegio, relacionarse con los amigos, y los muy pequeñitos están muy tristes y los mayores, los mayorcitos, adolescentes o preadolescentes, están enfadados. En España hay solo tres unidades de dolor infantil. Es muy importante que hayan unidades de dolor infantil, porque las unidades de dolor crónico, como las que estoy yo, el dolor es un síntoma muy complejo. Es un síntoma que se convierte en enfermedad cuando se cronifica. Un total de 300.000 niños en España sufren dolor agudo y crónico.